Y atentos a la siguiente historia, la del secuestro de un camarero por la gente para la que trabajaba. El joven servía copas en fiestas ilegales en Marbella. Al terminar una de esas fiestas fue acusado de robar la caja. Y ahí comenzaron cuatro días de encierro y tortura. Están viendo el desenlace de la Operación Marbellus. Los agentes irrumpen en la vivienda en la que se esconden los delincuentes. Dentro, nuestro protagonista ha vivido los cuatro peores días de su vida. Que estaba siendo camarero para gente peligrosa, ya lo sabía, pero lo que nunca pudo imaginar es que sus jefes lo acabarían secuestrando. Su trabajo, servir copas por la Costa del Sol en fiestas ilegales convocadas en villas de lujo. Una de las noches, desaparece la recaudación de la fiesta y acusan al joven camarero de haberla robado. Ahí comienza un largo encierro de amenazas y torturas en las que incluso llegaron a marcarle la cara para que confesara. Están viendo la navaja con la que le hicieron ese y otros cortes por el cuerpo. Fueron exhibiendo en diferentes fiestas como parte del espectáculo en el cual simulaban que lo iban a asesinar. En un despiste, el camarero logró zafarse de las bridas con las que lo tenían atado. Aquí las están viendo. Rápidamente logra llegar a su coche y lo empotra contra la puerta del garaje donde lo tenían encerrado. Aún con el choque en el cuerpo, huyó de la Casa de los Horrores y condujo sin parar hasta Sevilla. Allí puso la denuncia que ha terminado con la detención de tres personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!